Cuando no estoy en mi tierra, vivo con melancolía Cuando no estoy en mi tierra, vivo con melancolía Pero hay veces que en la lejanía, es donde los hombres se superan Y en esa forma se pasa la vida entera, agonizando y con el alma en tristecía Y en esa forma se pasa la vida entera, agonizando y con el alma en tristecía Siento un tormento muy grande, cuando no estoy con mis viejos Siento un tormento muy grande, cuando no estoy con mis viejos Y a media que yo me encuentro lejos, más cariño siento por mis padres En esa forma es que se aumentan mis pesares, y con el llanto se me forma un desespero Y en esa forma es que se aumentan mis pesares, y con el llanto se me forma un desespero Ay mi vieja querida, nunca te olvido Tío Poncho, yo a la mía tampoco Oye vieja Carmen Díaz, te canta Poncho Zureta A ti te debo la vida mía, para todo yo te tengo en cuenta Y tu vejera pasarás lo más contenta, con este hijo que te empieza noche y día Y tu vejera pasarás lo más contenta, con este hijo que te quiere noche y día Ay hombre, puro sentimiento